Hola amigos, es un placer llegar al viernes y más aún porque ya les traigo su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Las acciones más importantes se darán el día sábado e iniciaremos en el país del sol naciente, Japón. En Okinawa será donde veamos pelear a Daigo Higa durante 12 rounds con Ryusuke Nishida por el campeonato de la WVO en su versión Asia-Pacífico de peso gallo. Salimos de Japón y volaremos algunas millas con destino a Kissimmee Florida en USA para la función que presenta Top Rank en la cual verá acción Edgar Berlanga ante Demon Nicholson en la división de los pesos supermedianos. Van a 8 saltos. Cerramos con una pelea de campeonato mundial pluma de la WVO. El pupilo de Sanfer Promotions, Emmanuel el Vaquero Navarrete realizará su primera defensa de su corona ante Christopher el Pitufo Díaz, un puertorriqueño que buscará robarse ese título que ostenta el mexicano. Este duelo es programado a 12 giros. Veremos si recorren toda la distancia. El vaquero ya dijo que saldrá a buscar el knockout desde el primer asalto. Hasta aquí llegó este recorrido boxístico. Fue corto pero muy sustancioso. Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas de primera mano la mejor información del boxeo mundial. Te recomiendo que entres a la página web de Seyer Sports y adquieras los mejores artículos deportivos. Osner y Segura Boxing, el gimnasio de los campeones. Date una vuelta y entrena como un monarca en la CDMX. Dale vida a tus paredes con Match Paper. Tienen grandes diseños de papel tapiz y fotomurales que puedes personalizar. Nos saludamos la siguiente semana en esta subcapsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Déjanos un like y tus comentarios. Hola les saluda su amiga Carla Pulido para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vida.